Compañeros y compañeras diputadas, claramente en la bancada naranja estamos en contra del dictamen que se somete a nuestra consideración. Una de las notas distintivas de este gobierno ha sido la relación con los fideicomisos. Los han quitado todos, afectando a miles de personas de muy distintos sectores, extinguiendo 108 fideicomisos para disponer de casi 70 mil millones de pesos que han sido afectados a los artistas, a los defensores de los derechos humanos, a los refugios de las mujeres violentadas, a las personas que han perdido su patrimonio por los desastres naturales. Y tan solo hoy vemos que se ha dado el debate por los jóvenes, por los pueblos indígenas, que a todos los han dejado a su suerte. Además, se han dispuesto en este sexenio de 176 mil millones de pesos de dos fondos de emergencias, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Fondo que era de más de nueve mil millones de pesos y que la Secretaría de Hacienda considera como ingreso cuando no lo es. Por eso, en las reservas que hemos inscrito están aquellas que para los ingresos excedentes y aprovechamientos que actualmente se destinan a los proyectos de inversión, también puedan destinarse a la creación de reserva de fondos antes mencionados, como el de atención a los desastres naturales, al fondo minero, al fondo para la cultura y el arte. Es evidente que un gobierno que ha demostrado no saber administrar, no saber gobernar, no ser congruente, no ser empático con las grandes causas y necesidades de la sociedad. La dignidad y las condiciones de querer someter a un pueblo a base de querer cada vez apretar más el yugo. La ciencia y la tecnología declara hoy en día es importante para este país poder fomentar y quitar los fideicomisos para poder gastar discrecionalmente es un crimen. Debemos asegurarnos que los recursos estén donde se necesitan. Desde esta tribuna, en nombre de la bancada naranja, hacemos un llamado a la sociedad civil organizada a manifestarse, a darse cuenta quiénes son los que se han servido y el trabajo con sus causas hoy los han traicionado. Por eso, nosotros en movimiento ciudadano ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Ochoa México.